Así ¡Vamos, maestro! ¡Saca tu pareja, priéntala! ¡Agárrala en el cinturón! ¡Vamos! ¡Vamos, muñequitos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, muñequitos! ¡Ahí! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Ahí! ¡Ah, maestro! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Ahí! Mueve la cintura, pero muévelo con ganas Muévelo sabroso como suena la campana Te mira como bailas, con movimiento Somos la poca hermana que te trae sentimiento Llegó los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Jugando allí, llegaban esos negros, africanos en cadena Besaba mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua ¡Vamos! ¡Enrique Sabri! ¡Vamos! ¡Otra vez, otra vez! Un matrimonio africano Esclavo de un español Él estaba muy maltrato Y al Dero Martín le pegó Fijo allí, se reveló el negro No me venganza por su amor Vamos, escúchame la verga No le peguen, no le peguen, no le peguen ¡Por eso ya no me? No le peguen a la verga Esa letra se la respeta No le peguen a la verga Le pegue a la nena, le pegue a la nena Y ahora en chapa y dice, chapa la cartera, chapa la cartera No se escuche la verga De español con el alma frieta No le pegue más, no le pegue más, no le pegue más, no le pegue a la nena Señora de la nena No le pegue más, no le pegue más, no le pegue a la nena Es que domina a las dégaras, pero más domina a las blancas Con presuntemente, cocina de mente Sigue la línea, sigue la línea Treinta dedos tiene este chico Tremendo Tempranito nomás, tempranito Imagínate más tarde Miren la que se forma Y estamos en San Isidro más tarde Miren la que está basura El fin está dando Miren la que está durmiendo 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 A esa chica de Venezuela, ella la mera, que rica pero mira como baila morena Ella la mera, que rica un poco bailando, que rico suena Ella la mera, que rica con mucho ilusión, ella la mera, que rica con mucho ilusión Ella la mera, que rica lo canto de devoción, mi canción pro Ella la mera, que rica no le pegue, no le pegue a la mera Ella la mera, que rica ese mambo sabroso que suena ¡Adelio mío! ¡Que siga, que lindo, flamante, cerroso! ¡Vamos, cintura, cintura! ¡Vamos, cintura, 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 cintura La canela, la canela Ay, qué rico Se mola con el mambo Y lo que suena De lo que mira ya va a terminar Mamá Vamos, baby Para ti Chicoma No le pegué a la nena